Hola Nani, estamos asisteando a la nueva cámara, te quería presentar mi bello cuarto, muy espacioso como puedes ver, mi cama. Y, como verás, aprendí a ser un poco más organizada. Bueno, ahora te vamos a enseñar un poco de brazo. I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some timelines on your shirt. See, I reckon you're about an eight or a nine, maybe even nine and a half in four beers time. That blue top shop top you've got on is nice, a bit too much fake tan no, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit, but my gosh. Continuamos el tour, aquí está un hotel, muy bonito y ya estamos, esta es la calle por donde paso todos los días para ir a clases, o sea que no, vas a ver donde está la campana y hay una gran línea que cae en la biblia Y aquí, en esta esquina, donde Telegraph y Bancroft, es donde empezó el movimiento de free speech Imagínate este lugar de los 60's, estaba ahí en el genio Un lugar muy importante, la historia de Berkeley Este es un café, es muy bonito y llegamos ¡Wow! Tratamos, puse todos los sabores Vamos por allá para enseñar Bueno, ahora vamos a ir por la calle de Telegraph donde también hay bastante acción Hoy día es sábado, pero es el sábado antes de los exámenes O sea que no hay tanta gente como usualmente, pero hay Bueno, aquí está American Apparel Bueno, ahí está el campus, pero no vamos a entrar porque hay bastante gente rara que le gusta dormir ahí ¡Wow! Walgreens, donde compras tus necesidades diarias O sea, esta soy yo todos los días yendo de... ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? Toma un foto de los muchachos de allá ¿De cuál? De los muchachos allá, debiendo fuera de... No se puede ver muy bien I'm paranoid that they'll say Looks así Oh shit No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No me puse mi pie creo que fue la cosa de la cámara creo que todos están tomando fotos de homeless people lately aquí puedes conseguir comida china muy barata y rico hay comida india hay cochinadas japonesas bueno ya regresamos de nuestra misión de conseguir yogur que casi ya no queda ah vamos a ir a chiquiarte y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!